Si eres papá Rangel, ¿a quién le dedicas ese triunfo de oro? Te veo muy, ahora mismo, muy emotivo Primero con todo, se lo dedico a mi madre que me está viendo la cura Y a mi familia y también a mi equipo y a esa gente de Bogotá que me vino a apoyar hoy Y nada Una pelea guerrida Agradecer solo a Dios que le estuve ahí pidiéndole Y bueno, me dio esta victoria Una pelea guerrida con un rival bastante, bastante bueno Bueno, sí, un bolsador bastante fuerte y bueno y experimentado Pero yo creo que ahora es mi tiempo y voy a disfrutarlo al máximo Parece como que fuera un campeonato mundial, ¿por qué te lo estás viviendo así? Me lo estoy viviendo porque Tuve dos meses fuera del país y las cosas no fueron fáciles Me sacrificé mucho para llegar acá a la final Y bueno, lo logré y me voy con el oro esta vez ¿De qué viene el 2020? ¿El 2020? ¿Para hacer para Tokio? Sí, sí, voy a ver si me... Ya me van a concentrar otra vez para el clasificatorio en Buenos Aires, Argentina Cosas, te lo hagas, felicitaciones Muchas gracias, gracias a ti De verdad, gracias ¿En vivo y en directo? No a control remoto Así es